¡Quítese a David! ¡Quítese a David! ¡Quítese a David! Ahí está agarrao, ahí está agarrao, ahí está agarrao ¡No se suelte, no se suelte! ¡Un lazo pronto! ¡Un lazo, un lazo! ¡Un lazo! ¡Quítese a David! ¡Quítese a David! ¡Quítese a David! Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene ¡Quítese a David! Ahí lo tiene ¡Quítese a David! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!